Hola chicos, mi nombre es Fernanda y les vamos a mostrar el recorrido para llegar a las nuevas instalaciones. Si ustedes ya saben dónde se encuentra el plantel Zona Centro, bueno, de aquí vamos a iniciar. Les recuerdo que el día 4 de septiembre inician clases, pero solamente para los alumnos de nuevo ingreso, en turno sabatino. Ustedes los de nuevo ingreso inician en el plantel de Zona Centro, ubicado en el Boulevard Josefa. Y los alumnos de matutino inician el lunes 6 de septiembre y ustedes igual inician en el plantel de Zona Centro, Boulevard Josefa. Vamos llegando a lo que es el entronque de Boulevard Juventino Rosas y Aquiles Serrán. Como referencia tenemos la tienda de abarrotes El Zorro o igual la Chevrolet. Vamos a tomar dirección como si fuéramos a la colonia del Carmen. Posterior a esto vas a girar luego luego a mano derecha tomando calle Vía Láctea. Si vienes de León es lo mismo, solamente vas a tomar dirección a la derecha dos veces. La primera para tomar el Boulevard Aquiles Serrán, rumbo a Colonia del Carmen. Y la segunda para tomar la calle Vía Láctea, que es la calle que nos llevará rumbo al plantel. Aquí como pueden observar vamos llegando a nuestras próximas instalaciones que se estrenarán en septiembre. Ahora sí, nos encontramos en el plantel. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.